hola amigos de vidas en red y de nómada digital estoy emitiendo con muy 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 poca luz hace unas semanas uno de los terminales que estuve probando fue el xiaomi mi3 un terminal extraordinario un terminal que desde mi humilde punto de vista es el mejor equipo android en relación calidad precio claro decir que es el mejor equipo android es muy complicado porque hay tantos equipos android y la siguiente pregunta es qué criterio está siguiendo es el mejor equipo android en cuanto a potencia en cuanto a cámara en cuanto a pantalla en cuanto a memoria ram en cuanto a precio en cuanto a un equilibrio entre potencia y precio en cuanto a actualizaciones dependiendo de cuál sea el criterio que estás intentando seguir la respuesta puede ser una u otra muy diferente para mí siguiendo un criterio de relación calidad precio el xiaomi mi3 es un maquinón bien hecho con materiales de calidad en todos los sentidos y con un sistema bien optimizado fino fluido rápido sin errores bien adaptado con un fork de android que es muy cómodo es una especie de fusión entre ios y android con una pantalla que desde mi punto de vista es la mejor que hay o bueno la que más me gusta unos colores impresionantes no se me olvidará no se me olvidará que estaba en el gimnasio viendo ese vídeo concierto que hizo metálico metálico que se llama throw the never y estaba alucinando de la calidad del vídeo estaba muy bien hecho pero también de los colores que estaba dando el xiaomi alucinante alucinante que bien se veía que bien se vea la luz del día y que bien se comporta el sistema rápido el audio las fotos bueno no es la mejor cámara de fotos y eso no quiere decir que sea una mala cámara de fotos lo que sí estoy diciendo estoy viendo ver que me hace más luz y menos luz cerca lejos quizás si me hace mucha sombra porque tengo el foco aquí arriba vamos a hacer una pausa y esto amigos se llama profesionalidad blogger parar el vídeo y poner un foco de luz bueno es que está anocheciendo entonces se está notando que esto está oscureciendo por momentos y tengo fundidas dos bombillas de una lámpara de tres detalles importantes quizás lo que menos me gusta del xiaomi mi 3 es las sensaciones que tengo en la mano es muy lumia bordes redondeados parte superior e inferior afilada se siente bien cuando la agarras pero cuando coge un pico te lo clavas entonces eso no me gusta sin embargo estéticamente es precioso es precioso un poco monolítico pero precioso fácil de usar fácil de manejar con una mano y la cámara pues decía no no es la mejor cámara del mercado no es la peor tampoco es una cámara normalita es una cámara que entra en la categoría de buenas cámaras la cámara frontal me gusta si bien es cierto que hace un efecto de estabilización que no me gusta demasiado esa es la crítica quizás la más grande que haya por lo demás tiene un precio exageradamente bueno y me gusta que tiene un tiene una serie de herramientas que android debería de llevar de serie y no lleva tienes que buscar aplicaciones que suplen esas necesidades como por ejemplo el tema de una copia de seguridad una copia de seguridad completa que el sistema venga ruteado de fábrica que puedas hacer cosas como bueno el tema de la copia de seguridad ya tener temas e instalarlos eso es sumamente útil entonces es un sistema que en cierto sentido es un android mejorado y además las actualizaciones son semanales hay una gran comodidad detrás que están implementando y mejorando cosas me encanta xiaomi bueno pues con esa idea vendí el xiaomi y diría bueno y si te gustaba tanto por qué lo vendiste lo vendí para comprarme el de 32 gigas que tuviera más capacidad pero en el en ese estado en el que vendo el xiaomi de 16 y me voy a comprar el de 32 alguien concreto segio segio es su nick de internet me habla del lg2 y me dice mira hace unas cámaras unas fotos realmente buenas no te digo más vete a mi instagram 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 que tampoco es que sea la releche de la fotografía online me voy a la cuenta de instagram de cegio c e h i o y ve unas fotos alucinantes una foto de gotas de agua en hojas de árbol que tenía una calidad alucinante y luego ya más fotos y a más fotos disparadas en automático y sin procesar digo yo vaya cámara bueno voy a probarlo tampoco tengo prisa era mi segundo dispositivo mi dispositivo principal era el iphone 5s el iphone 5s que va ese sí es el dispositivo ese va conmigo a todos lados mi teléfono principal me compro el lg2 que tiene botones traseros un poco incómodo al principio luego te va haciendo y luego te pasa una cosa a los dos días cuando coge otro teléfono lo tocas por atrás a ver si tiene un botón trasero ya te vuelve loco pero tiene su utilidad tiene su utilidad tiene el doble tap para encender y apagar que no creo que no está a mí no me resulta cómodo no no voy a decir que esté mal implementado que está bien hecho pero a mí no me resulta nada cómodo la cámara de fotos y voy a hacer no voy a sacar no voy a salir a la calle a hacer fotos voy a hacer una cámara aquí en este entorno oscuro que es mi estudio que tiene poca luz tiene el ordenador no es que haya gran cosa aquí y voy a hacer una comparativa de cámara frontal que para mí es muy importante ya que hago mucho videoblog hablando y voy a compararlo con el iphone 5s que para mí es el paradigma de la mejor cámara que hay con diferencia lo tenéis en mi canal de youtube nada más que tenéis que verlo un vídeo oscuro que es el del iphone 5s y un vídeo más luminoso quizá con menos calidad pero con una imagen más luminosa cuando vi eso y cuando vi lo bien que iba el sistema fluido transiciones apertura de aplicaciones cerrado de aplicaciones todo rápido todo fluido todo bien lo preparo le pongo mis widgets mis aplicaciones y cuando lo veo lo productivo que es mi escritorio android y esa batería de 3000 miliamperios que me dura holgadamente el día y eso que yo rara vez acabo el día con batería lo primero que pensé fue voy a vender el iphone voy a vender el iphone voy a vender el iphone llevo desde noviembre con él lo tuve claro o sea yo hace dos días antes me dicen oye vas a vender el iphone 5s y yo diría es tan loco es el mejor teléfono que hay es el iphone 5s batería calidad aplicaciones que sí que tiene algunas peguitas sistema de archivos una pantalla ridículamente pequeña ridículamente pequeña que sirve para algunas cosas muy bien y para otras cosas no sirve sirve para whatsappear para mandar correos pero no sirve para navegar no sirve para hacer muchas cosas lo vendí vendí el iphone 5s y no me pesa pero vendo el lg vendo el iphone 5s y mi idea era pues lo mismo que el xiaomi conseguir un lg de 32 gigas porque el lg tiene dos peguitas dos peguitas dos peguitas número uno la batería no es externa número dos la no tiene expansión vía micro sd para mí muy importante bueno y en ese interin pienso hay que ver los buenos recuerdos que yo tengo del galaxy note uno del uno después de la experiencia del samsung galaxy uno el primero que salió el que creo que se llamaba galaxy s el galaxy s2 patético el galaxy s3 buena experiencia me gustó mucho el galaxy s3 también lo vendí y el galaxy s4 una experiencia malísima pero malísima perdona he grabado tres podcast seguidos pero el note no fue una experiencia mala el note uno fue una experiencia asombrosamente buena muy buena muy muy buena el note cuando lo tuve por primera vez en la mano el note uno pensé que cámara tan buena que pantalla tan buena esto no laguea no hace las tonterías que hacen los galaxy s me interesa tenía el s-pen yo soy un enamorado del s-pen me encanta el s-pen el note 8 que lo tuve también me hizo enamorarme del s-pen la batería extraíble la micro sd todas las cosas incluso touch width funciona mejor en el note el único problema que yo tuve con el note que creo que fue lo que me hizo venderlo fue que me fui de viaje nos fuimos mi mujer y yo a lisboa en semana santa y que ocurre pues que cuando estás de viaje haces muchas fotos y la cosa de sacar y meter el teléfono del bolsillo muchas veces me cansó la experiencia hubiera sido muy diferente si en vez de haberme ido de vacaciones hubiera sido una semana de mucho trabajo con tiempos de espera viajes en tren entonces me hubiera enamorado recuerdo que me llevé el note lo compré a Pixelet a Ansup una tienda en Madrid y lo tuve antes de que llegara a nadie a España que en la comida de empresa de trabajo todo el mundo se quedó alucinado al ver un telefonazo tan grande bueno pues recuerdo que fui a la a la comida de navidad y yo siempre voy con mi portátil voy con el portátil a todos lados y pensé no voy a llevar el portátil me voy a llevar el note solo el teléfono que raro ¿no? ir con las manos libres ahí sin nada que llevar en las manos pues así fue llevé el note solo llevé el cargador eso sí digo vaya a ser que me quede sin batería al final volví a las 10 y pico de la noche llegué a mi casa a las 11 con batería sin haberlo cargado y todo el viaje con la pantalla mirándolo y diciendo no he necesitado el portátil he visto mis películas me he conectado a internet a redes sociales he hecho todo lo que he querido así que si la experiencia hubiera sido en esa línea pues seguramente no hubiera vendido el note así que todo esto lo digo porque al final el note 3 ha sido la siguiente parada en este viaje en tres etapas del Xiaomi al LG G2 al note 3 y quiero decir que de los tres teléfonos los tres son excelentes si tuviera que darme con cualquiera de los tres lo tendría muy muy difícil y ahora mismo no sé si estaría en condiciones de daros respuesta quizá el LG G2 quizá el LG G2 sea el que vaya ganando de los tres y los tres son terminales que llevan ya tiempo y los puedes conseguir por menos de 400 euros con lo cual tienen una relación calidad-precio muy 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 buena amigos un saludo y hasta pronto adiós